qué pasa mi gente aquí chalicin46 estamos con la nueva temporada capítulo 2 temporada 2 y os quiero recordar que ya tenemos apoyo a un creador en chalicin46 youtube de verdad apoyarme ayudáis muchísimo a los canales pequeños aunque parezca que no con vuestras compritas en la tienda bueno gente pues me acabo de enterar de que ya tenemos esta opción que no me acordaba vamos al tema de agentes también brutus y tenemos que elegir aspecto o sombra como siempre vamos con los malos con la sombra y tendremos roba planos de seguridad en la plataforma el yate o el tiburón y entrágaselos a sombra de dentro vídeo gente nos vamos a tirar aquí al tiburón 1b b1 todo el mundo tirándose al yate el yate el yate pues en chalicin46 nos gusta hacer las cosas diferentes así que vamos a conseguir robar los planos del tiburón y os voy a llevar para conseguir el desafío completo ya veréis como a partir de ahora todo el mundo va a empezar con el tiburón me ha costado pero vamos yo creo que es el desafío que más me ha costado encontrar donde hay que dejar los planos así que ya puede dejar el like y suscribiros y madre dios madre dios vamos primero a la cabina a camuflarnos si queremos robar de tranquis y ahora con un poquito de disimulo a ver si encontramos los planos esto tengo que decir que ya lo he hecho antes tampoco es que sepa exactamente por dónde es pero si vieseis lo que me ha costado a encontrar el buzón donde hay que dejar los planos ya estaba desesperadísimo gente nos hemos robado los planos vamos a ver si salimos de aquí con calma voy sin armas porque ya no sé si me tenta por ir con armas o qué leches pasa aquí vamos a ver si salimos más disimulados que 4 salí corriendo de aquí te parece que nos va a salir el truque ya nos hemos jugado así que vamos a coger una lacha y vamos a acabar el puto desafío así cogemos un arma no parece que me estén esperando allí algún pamplinas y vamos a entregar y vamos a entregar gente vamos a ver al buzón negro para acabar de una santa vez el desafío donde todo el mundo se tira el yate pero estás viendo el chalecin 46 suscríbete déjate tu like y usa el código en la tienda que ha encontrado de una puta vez el buzón y completado y completado sí